Con una serie de actividades como concursos de tendidos de camas donde habrá atractivos premios, el Sindicato de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Los Cabos busca conmemorar el Día de la Camarista el próximo 29 de octubre en la explanada de la Plaza León Cota Collins de Cabo San Lucas, donde esperan la participación de cuando menos unos 25 hoteles. Lo anterior fue dado a conocer por Marta Beatriz Armenta, quien ostenta la cartera de Coordinadora de Mujeres Sindicalistas en Croc, Baja California Sur, misma que en compañía de Lucy Guevara, capacitadora, han organizado la actividad que esperan concluya con una gran convivencia entre las participantes y sus familias asistentes. En el marco del festejo del Día de la Camarista, que se lleva a cabo el día 28 de octubre, se va a realizar un concurso de tendido de camas y elaboración de cortesías, que ya es tradicional. Este día lo vamos a realizar el día 27, ya que cae el día viernes y pues es un día que las compañeras pueden más, tienen más accesible, ¿no? Va a ser en la Plaza León Cota Collins, 4 y media de la tarde, vamos a asistir, van a estar participando alrededor de 25 hoteles, son equipos de 3 chicas por hotel que van a estar realizando, una hace lo que es el tendido de camas y dos compañeras más hacen lo que es la elaboración de las cortesías. Vamos a tener premios, premios muy buenos, para el primer lugar va a ser de 10 mil pesos, segundo lugar son 8 mil pesos y el tercer lugar son 6 mil pesos. Entonces, pues ese día es un día de fiesta, estamos convocando después de lo que es el concurso, nuestro líder estatal, David Villedra, nuestro líder nacional, Isaias González Cuevas, pues ahí van a aportar unas horas de banda, de música para que las mismas compañeras puedan disfrutar después de... En este evento acompañar a una de las organizadoras del evento de la CROC, el líder estatal, David Lledra, con el mensaje del dirigente nacional, Isaias González Cuevas, convocó a las mujeres que se dedican a esta honorable labor en los hoteles donde el sindicato mantiene contratos colectivos de trabajo y que son más de 14 mil empleados.